Finalmente José Alperovich, el senador por la provincia de Tucumán, tuvo que pedir licencia en la Cámara de Senadores. Y esto lo hizo a través de una carta enviada a la presidenta Gabriela Michetti. Fundamentalmente dice que es inocente, que esto se trata de una opereta en su contra. Al principio había dicho que no iba a renunciar y tampoco iba a pedir licencia. Pero finalmente, presionado quizás por sus propios pares en el Senado argentino, tuvo que dar un paso al costado y lógicamente dejar que la justicia investigue este caso. José Alperovich entonces, a partir de ahora, entra en licencia en la Cámara Alta y no va a participar de las reuniones clave de estos días para definir justamente los cargos en el Senado argentino y cómo va a estar compuesto después del 10 de diciembre.